Revista Bea Revista Bea Revista Bea Divinamente feliz, acompañada del amor de mi vida, acompañada de un gran hombre, ha sido todo mi apoyo, es un hombre increíble y la hemos pasado y nos hemos divertido muchísimo, la hemos pasado increíble porque además es la primera portada, es la primera vez que estamos juntos y estamos muy nerviosos en fotos y en portada después de muchos años de novedades. Entonces como que es algo nuevo, bonito, innovador, pero chévere, portada por la revista Bea. ¡Gracias! 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 Be a ver la vea, el mundo de las estrellas! Be a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!